Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like. Y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Y eso se hable bonito! ¡No! ¡Mucho! ¡Mucho, sigue trabajando! ¡Qué bonito son mis compañeros! ¡Mucho Amos Hhingo! Me duele el sarrojito de primavera. ¡Sobrino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya compadre que tiene la canta bro que es es de todo mi compadre acá usted viene de los tíos ellos van a ser hermanos de la mamá de la mamá o compadre unas palabras para nosotros oiga tiene todo aquí que es esto oye no nada más estoy viendo es un perfume es un perfume es un perfume es nuevo y de mi empresa ¡Vamos la matura! ¿qué es eso? no, pocos perdón es que viene de compadre no es cierto oiga este perfume si sabía? parece perfume no, no es la idea no, que más raro no y acá tienes esta mire no no, no que es esto compadre mire es para mujeres o es para todos mire 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 don jurio 70 mire 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 ya me siento borracho con lo que me tomo de esta que bárbaro mire ¿cuál me va a gustar? tiene una artillería pesada mire ¿y esto que es compadre? lo Julio Rosa no, es que no vamos a pura calidad ¿que va a querer? mire, mire ¿que va a querer? ya ve, venganse a la fiesta perdón para ustedes, ustedes traen su chévere no vamos a ir compadre muchas veces no vamos a caer en la bárbaro ya con el trenito que tuve no hombre traen la artillería pesada pues ahora si mire, esto es el tio es el tio y es el papa imagínese como se va a poner la fiesta por eso siempre aquí la vez pasada con el señor Canuto también se puso bien bueno aquí pues ahora si que son familia aquí para que no piensan es mi Diego mire mire, piña, no sabía que existía esta copa es piña de carnes ¿la sabes? la salsa es para mujer me va a poner borracho tengo que ir a trabajar con él y acá estamos mire, desde Nahola acá es la fiesta de Anthony tres añitos, aquí está el papa que no entiende español pero no puede hablarlo vengan, vengan vengan para aquí vengan para divertir y si se vienen bastantes de repente y hacemos ayuda de la mala todos que tomen chota y no le toco venir en diciembre diganle que se ponga un avión de café porque con todo eso no hombre, todos van a ir bien me voy a decir algo que así como lo ve están con esas botellas y separan los dos son dos ellos así como los ven esos niños chiquitos así como los ven están tomando y tomando y dicen bueno a dormir tranquilos a gusto y con música y es que mire no manches no, eso ya no es ni la mitad de lo que trajeron que es esto tienen tres días con dos sopa, ese perfume todo esto mira que la forma cuando estaba pero está bien rico todo esto ya salió el peine duro salió todo esto no, si bueno, este es suyo entonces mire, no hombre que vamos a ver no, no, es que tienen aquí una artillería pesada oiga, nunca había visto en mi vida tanto alcohol no tanto está exagerado oiga pero está bien rico dijo ella está bien rico la mamá que bueno no, pues aquí estamos la idea es que se diviertan en familia que tomen con medida y la gente que viene viene a divertirse no vengan a pelear porque la fiesta del baile viene siendo miren si te fijas la fiesta esta la familia viene siendo como unos 35 personas llegan más de 200 personas y es para ustedes la fiesta porque se diviertan también entonces vengan a divertirse sanamente en serio que me siento medio raro ahorita después de que tome eso ya remolí pero acá estamos el galito lo bendiga mucho ya remolsa casa vengo así de aquí esta es pura ultra compadito miren también le va a entrar al de piña de bucana no sabía que existió bucana de piña no sabía no, está diciendo que parecen perfumes hay rosas y parecen perfumes pero eh ustedes vienen siendo tíos no amigos o los tíos del niño pues unas palabras compadito porque no lo habíamos a ver si la misma quiere pasar un poquito un poquito ahí está ahí está ahí está saludos al niño que está cumpliendo años que se la pasa muy bien que se lo pase bien ahorita ya está dormido ya se dormió ya se dormió es flanco en maña para que se viertan los tíos y el papá y todos que todos se la pasen bien manda un saludo a alguien que no pudo venir para Yamir Aguilar es nuestro sobrino pero pudo venir esta vez pero extrañaba mucho que ustedes vienen de donde? si yo vengo de Henderson Texas de Henderson Texas y usted? aquí está ah bueno saludos a todos de Henderson Texas ok andale muchas gracias y acá estamos a este lado saludos comparen y el niño dormido ya se dormió? Anthony dormido Anthony dormido usted también es tío verdad? tío padrino si compadrito musaflaijado unas palabras compadrito que lo quiere mucho filia madre eso porque le toca una responsabilidad es padrino de fila de bautizo si le toca una responsabilidad que no les agarre las mañas de piscar mucho porque hay perros que barbaros eh nada como se ve usted? Juan Juan Aguilar 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 esta bueno no pues mire acá estamos esta ma raza comparen estos son secos comparen aquí de aquí son? estan secos o que? no hay ten所 ¡Aquí está mi perro! ¡Jajaja! ¡Tómele! ¡Arientales chavotales más de un ratito! ¡Que me de que fuera ese caballo! ¡No, pues ya me sentí todo malo! ¡Usted! 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 ¡Tómele! ¡El que se guste se encuentran! ¡Ya, ya! ¡Jajaja! ¿El papá no se tomó un chavot? ¡Jajaja! ¡Falta usted! ¡Hola! ¡Yo ya! ¡Usted falta usted! ¡Que se quiera un cigarro! ¡Miren! ¡Pues son puros! ¡Jajaja! ¡Que se quiera un cigarro! ¡Pues si! ¡Me la echó! ¡Me la echó! ¡Arienta! ¡A ver! ¡Paga la luz! ¡Jajaja! 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 ¡Me van a poner pedo estos aquí! ¡Nombre! ¡Bienvenido a Zanahola! ¡Ahí está! ¡Bienvenido a Zanahola! ¡Los Aguilar son bárbaros! ¿Qué es usted? ¿Don Domingo es tu tío? ¡Es tu tío! ¿Dónde está él allá? ¿Dónde está él allá? ¿Dónde está él allá? ¡Bienvenido a Zanahola! 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 ¡Venvenido a Zanahola! ¡Bienvenido a Zanahola! ¡Muchas felicidades! ¡Cómo no, preíba! ¡Pref�inita! ¡Pref�inita! ¡Como no! ¡Es el motivo principal de ese evento! ¡Pref�inita! Vamos a hacer la presentación también, ahorita ya están listos, ahorita ya están preparados, vamos iniciando nuestras telitas y ahorita nos dicen que vamos a tener en el programa, que es lo que vamos a llevar, que es lo que vamos a realizar en esta noche, empezando por acá, ya estamos listos con nosotros, estamos preparados para enviarles nuestra música, solamente les espera que nos digan que es lo que vamos a llevar acá en esta noche, si hay un programa, obviamente nos vamos a bailar, muchachos, ya estamos más que listos nosotros acá, ya estamos preparados, AUSA Comerico, André, Arrasa, Break, Aniversa, y toda su banda, saludos bonitos, AUSA Inicero, AUSA Comerico, AUSA Inicero, AUSA Comerico, AUSA Inicero. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No me haces, vete ya que todos soñarán. Cuando sepas que yo tengo tu cariño, no me busques porque voy a vestir. Cuando sepas que yo tengo tu cariño, no me busques porque voy a vestir. Cuando sepas que yo tengo tu cariño, con el tiempo más herida o más sanado, y las vidas se vuelven sin jugar. Porque todo de este mundo va cambiando. No me haces, vete ya, no me haces. Cuando sepas que yo tengo tu cariño, si no me gusta mucho. Si no me gusta, si no me gusta. Si no me gusta mucho. ¡Vamos! 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 que te desocener, por su pelle, que se tan quiente que como yo quieres. Tiene la vista solto y un perro sin su caída no me quieres. Porque yo sé a pesar de que siempre si me creen, al rey de mil colomas. Y aunque el baño que le creen, tiene que pasar sobre mi persona. Y vamos a ser campeón bonito, vamos a poner nuestra cocina, muchas noches vivimos con los museos, que vivimos tomando la música, te amo para ganar los amigos, al campeón. En esta noche vamos a levantar los compañeros, al rey bonito, vamos a tener un tema conmigo de las emociones. La emocion de los amigos, todos los amigos, ahí vamos, amigos, déjense a ganar, compadre, se llaman, con el caballo, y se. de las emociones. V gallina do el compañero, vamos a formar el caballo. Bienvenidos. ¡Bienvenidos! ¡José! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 La luz que me olvida de mamá, sobre todo si vuelve, la luz abriada del mar. La luz que me olvida de mamá, sobre todo si vuelve, la luz abriada del mar. La luz de mamá, sobre todo si vuelve, la luz abriada del mar. La luz de mamá, sobre todo si vuelve, la luz abriada del mar. La luz de mamá, sobre todo si vuelve, la luz abriada del mar. La luz de mamá, sobre todo si vuelve, la luz abriada del mar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sales! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Llegar un amigo ¿Qué tiene? Yo tengo algo, padre Yo tengo algo, padre Yo tengo algo, padre Alcóptero Sonido ¡Vamos! 24 y 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